Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otro comentario y análisis de los partidos. Abajo en la parte de descripción tenés el gol del Leverkusen, que le ganó 1 por 0 a Landsburg. Ya te digo, abajo en la parte de descripción tenés el link para entrar a ver el tanto de So Min, este muy buen mediocampista coreano que hace muchos goles, el del Leverkusen. Una verdadera revelación, este jugador, yo realmente no lo tenía, pero esta temporada arrancó con todo, lleva como 5 goles en la temporada de lo que va de la Bundesliga y las Copas Europeas. Una jugada que arranca sobre la derecha, un pase al extremo, engancha, mete el freno, espera, hace la pausa y lo ve picar perfecto al coreano, el jugador que hacía todo eso era Bender por la derecha y metía el pase filtrado de 3 dedos para el coreano que define al palo derecho del arquero del conjunto visitante Hitz, que no pudo hacer nada el portero. Un partido donde quizás pudo haber sido un empate, ya que los dos tuvieron prácticamente la pelota al mismo tiempo y de la misma manera. Hubo un par de atajadas de Lennon que le permitieron al conjunto visitante no marcar un gol. Lennon es un arquero juvenil del Bayer Leverkusen, que es muy buena proyección. Y vale destacar que no está pudiendo derrotar mucho el conjunto local, ya que tiene un plantel corto. Hoy, por ejemplo, estuvo Kieblin todavía como titular, no pudo estar Grimmick, que viene mirando minutos, viene entrando desde la banca, pero hoy volvió a ingresar desde la banca, pero no fue titular. Entró por Beliarabi, este muy buen mediocampista también. Entró Borges después por Zoubin, y entró Kalanoglu por Yurchenko. Mientras que en el visitante entró Tim Matams, este delantero que estaba en el banco, venía de convertir goles, pero prefirieron darlo para hacer otro planteo táctico. Salió Werner, uno de los mejores mediocampistas del equipo visitante, el peladito, que hace jugar a todo el equipo, para que ingrese S. Wayne. Y entró Kai Ubi, para que salga Mulders, otro delantero que la mete bastante. Vale destacar que increíblemente está Manninger todavía jugando. Está en el banco del equipo de Marcel de Ion, este muy buen lateral izquierdo, que también puede jugar tanto como un mediocampista y marcador central. Dicho esto, era un partido para empate, el Leverkusen ganó, y de esta manera no pierde pisada, así que suscríbanse al canal muchachos, nos vamos a encontrar en unos minutos seguramente para otros comentarios y análisis. Un abrazo grande, chau.